...y es que se celebraba como es habitual en la Plaza del Carmen... ...y organizado por la Comisión de la Falla del Árbol... ...el concurso del Candelestoreta Belleta... ...una tradición que ha cumplido ya su 42 aniversario. A las 11 de la mañana del domingo... ...con la presencia de la fallera mayor infantil Nela Llora Cortés... ...y la fallera mayor infantil de la Comisión Laura Liber Vázquez... ...acompañadas ambas de su corte de honor... ...daba comienzo el certamen. Los orígenes del Candelestoreta se remontan a finales del siglo XIX... ...y el primer tercio de este siglo XX. En aquellos tiempos en las calles de Valencia por San José... ...había muchas más fallas de niños que de mayores... ...en cualquier esquina, callejón o placeta... ...los niños plantaban sus fallitas de una manera espontánea. Entonces los niños cantaban por las calles... ...en busca de trastos viejos que añadir a sus pequeñas fallas... ...era el nacimiento del Candelestoreta... ...que hoy continúa viviendo en el corazón del barrio del Carmen. 12 han sido las comisiones que este año han participado... ...de esta fiesta infantil. Prolongación Alameda Avenida de Francia... ...Plaza de la Santa Cruz... ...Ripalda Beneficencia San Ramón... ...Serranos Plaza de los Fueros... ...Baja Mesón de Morella... ...Arquitecto Alfaro Francisco Cubels... ...Ripalda Sogueros... ...Portal de Valdigna Salinas... ...Plaza del Negrito... ...Marqués de Caro Doctor Chiarrí... ...Alta Santo Tomás... ...y Santa María Micaela Martín el Humano. Los niños vestidos con los trajes más típicos... ...ofrecen los cuadros típicos de la Valencia más tradicional... ...ofreciendo a los asistentes pinceladas de la Valencia antigua. Tras el concurso el jurado otorga los premios al mejor conjunto... ...al niño con el atuendo más típico... ...y al cant con el que es obligado... ...que la comisión participante cierre su intervención en el concurso... ...el canto a la Estoreta Belleta. Por lo que respecta a conjuntos... ...el premio de este año ha recaído en la comisión de la Falla Baja Mesón de Morella. El primer premio al niño con el atuendo más típico... ...recayó en la comisión de Santa María Micaela Martín el Humano... ...que también se alzó con el galardón al mejor canto.